planificando invadir estos lugares por las ferias entre comillas navideñas para aprovechar y reactivarse pero hay personas específicas que se vienen beneficiando o se pretenden beneficiar de esta situación. Vamos a continuación a escuchar al gerente de desarrollo económico de la municipalidad provincial, el señor Eduardo Vargas. El gerente de desarrollo económico de la municipalidad del Cusco, Eduardo Vargas, señaló que en reunión de autoridades se advirtió sobre la presencia de mafias organizadas que estarían planificando cómo invadir irregularmente las vías públicas de la ciudad en los siguientes días bajo pretexto de desarrollar ferias navideñas. Entiendo que el señor fiscal tiene claro quiénes son, pero seguramente la denuncia va a corresponder a su despacho. Él ha sido claro también en la reunión que hemos tenido con el señor alcalde y le ha manifestado qué es lo que se está generando. Quieren aprovechar esta situación, convocar a los feriantes y sacar ventaja de esta situación. ¿En otras palabras les piden dinero a los... Es el cobro, es el cobro correspondiente. Entonces lo que queremos nosotros con lo que estamos planificando es cortar esta situación, ordenarnos de alguna forma porque hay que entender que aun si nosotros fuéramos reacios con la participación de estos señores, ellos van a ingresar a estas arterias. Entonces preferimos tomar una política de regulación con la participación de la Fiscalía y también Defensa Civil que está tomando un rol muy importante para poder generar toda la evaluación que corresponde y evitar alguna situación adversa, tanto para los feriantes como para la ciudadanía. Estos grupos que cobran cupos a los comerciantes ambulantes estarían bajo la mira de las autoridades. Asimismo, se indicó que para evitar las situaciones adversas se planean acciones de regulación en las vías públicas. Sí, hemos tenido ya reuniones diversas con el Ministerio Público, con la Policía y también con las diferentes instancias de la municipalidad justamente con el ánimo de ordenar estas ferias navideñas, las ferias que se vienen por estas fiestas. El fiscal ha sido claro en manifestar que para evitar que justamente estos grupos que están acostumbrados a convocar personas, a cobrar por estos espacios, nosotros hemos articulado una estrategia con la Fiscalía y es la de alguna forma regular, ¿no? Se están tomando la disposición de algunas arterias justamente para evitar que, por ejemplo, en la Avenida Ejército estos grupos que manejan a los comerciantes cobren cupos y no tengamos el control correspondiente. Ya hemos tenido la última reunión el día de ayer, el fiscal ya ha sido claro con la disposición. Nosotros también somos claros, lo que queremos es que haya orden, que se genere un contexto de seguridad porque la verdad con las experiencias y los comentarios de las personas que han estado el año pasado manifiestan que, por ejemplo, el 2022 ha sido un descontrol penal, ¿no? Con esa intención es que estamos llevando estas reuniones con el ánimo de regular de alguna forma de que en lugar de que estas personas, digamos, estén cobrando estas mafias, los ingresos sean para la municipalidad. Con relación al Plan de Recuperación de Espacios Públicos, el funcionario municipal refirió que para el año 2024 deben haber avances sustanciales. Sin embargo, no habrían coordinaciones de por medio para la reubicación de los ambulantes. Lo que hemos hablado es el Plan de Recuperación de Espacios Públicos y lo venimos realizando, lo venimos realizando. Lo que hemos hecho en la Avenida Ejército es muestra de ello, lo que estamos haciendo ahora también es muestra de todo este plan. Lo que sí ha quedado, y eso lo voy a manifestar por tercera vez, es que dentro de este plan estamos considerando que para el primer trimestre del próximo año tendría que estar resuelto ya en un 60%. Estas son mis palabras exactas. Pero nunca he manifestado de reubicarlos. Porque por una sencilla razón, nosotros reubicamos a estos ciudadanos y va a aparecer otro mundo. Vamos a estar en esa vorágine y nunca vamos a resolver. Entonces creemos que la mejor forma es, de alguna manera, generando espacios inoxuales, ellos puedan comercializar sus productos, pero de manera ordenada, y sobre todo con todos los aspectos de seguridad que se exigen. Yo he escuchado de los ambulantes, por ejemplo en la Avenida Ejército, han hablado de astas. Y el mismo doctor Poblete les ha exigido muestra de las astas. No lo hacen. Hay muchas situaciones. Lo que nosotros no queremos tampoco, y ustedes lo pueden apreciar, es ir por acá y con las requisas correspondientes. Hay un trabajo de sensibilización, hay todo. Es bien complejo, lo manifiesto por enésima vez. Es un tema complejo, y ojalá que para el tercer semestre, como lo estoy manifestando, tengamos en un 60% de la respuesta. La respuesta del gerente de, bueno, Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial del Cusco es sumamente indignante, porque si bien se dan solamente este problema, no nos dan soluciones frente a lo que viene ocurriendo con el comercio ambulatorio en general. No hay un plan de reubicación para estas personas, que nosotros no estamos en desacuerdo con ellos. No criticamos su trabajo, porque sabemos que necesitan estar muchas veces en las calles para ganar ese sol y llevar un pan a sus mesas. Sin embargo, la autoridad tiene que trabajar de forma conjunta y también reunirse con ellos para garantizar una mejora en este aspecto. Sabemos que un amplio porcentaje de cusqueños, de peruanos en general, alcanza el 70% de la informalidad. Pero pues no estamos planteando frente a ello una solución. Eso es lo preocupante y esperamos que tomen acción, al menos durante este segundo o tercer año de gestión. Porque este primero, no hemos...